Y aunque Antioquia es considerado como uno de los departamentos con más acceso a internet, solo el 30% de sus habitantes tiene conectividad. Según el gobierno departamental, ese porcentaje se debe más al esfuerzo por parte de los particulares y usuarios que acceden al servicio que por ayuda del gobierno nacional. Antioquia es el departamento del país que más acceso tiene internet, pues se estima que más de 700 mil personas pueden navegar a través de la red. Hoy en día parecemos como el primer departamento en el país en penetración de internet, más o menos con un 11.5% de la población conectada, unos 740 mil habitantes. Esto responde a un gran esfuerzo que ha estado haciendo el departamento, también el municipio de Medellín, Sabaneta, Envigado, pero también responde a un esfuerzo particular que están haciendo las familias y los hogares. Sin embargo, 7 de cada 10 antioqueños no tienen acceso a este servicio, principalmente porque se encuentran ubicados en las zonas rurales más alejadas del departamento. El esfuerzo ahorita se debe enfocar en acceso público a internet, especialmente en la zona rural de Antioquia. En este momento tenemos aproximadamente el 70% de nuestra zona rural desconectada. Aquellas zonas rurales donde hay escuelas rurales en ciertas veredas, es muy costoso llevar tecnología, porque llevar tecnología para un barrio o llevar tecnología para una vereda es casi un despliegue para un barrio completo. Entonces es muy costoso, entonces los operadores todavía de telecomunicaciones no es atractivo comercialmente. Como una medida para seguir incluyendo a los antioqueños en el uso de los servicios de internet, desde febrero se comenzará una prueba piloto de implementación de herramientas digitales para algunos municipios del departamento. Bueno, nosotros vamos a tener, acabamos de hacer una adquisición de 8.500 computadores y tenemos, vamos a tener un programa piloto de uso de tabletas y de dispositivos móviles. El decir vamos a llevar tabletas es muy vistoso y se ve bonito, pero realmente llevar una tableta, llevar un dispositivo móvil requiere además hacer un acompañamiento técnico de seguridad, de apropiación y de uso. Si lo vamos a hacer, vamos a iniciar en cinco municipios. El reto para este año es disminuir los porcentajes de aquellos que en pleno siglo XXI siguen sin acceso a la autopista de la información.